Se empezó a trabajar nuevamente en el autódromo para lo que son las prácticas de los exámenes para sacar la licencia. Estamos haciendo con turnos, estamos muy limitados, solo hacemos cinco. Antes el inspector se sentaba junto con el conductor para evaluarlo. Ahora el inspector tiene que hacerlo, el evaluador, tiene que hacerlo desde afuera, así que nos lleva mucho más tiempo. Pero sí, estamos trabajando, estamos también en lo que es en la oficina, atendiendo al público con turnos también, limitados, siempre limitados y cuidando el protocolo. En la calle estamos ahí porque nos demanda mucho esto, tratamos de sacar lo que es licencia de conducir, que está muy atrasado. Pero sí, estamos trabajando. Las escuelas nos va a faltar mucho. Sí, nos falta. Sí, sí, sí. Lo que sí tenemos por ahí es proyectos de trabajar con un equipo de fútbol que nos pide, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer, pero no dejamos la educación vial de lado. Estamos ahí. Siguiendo firme, bueno, los horarios de atención continúan todavía. Sí, sí, correcto. Estamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía, hasta las 13 horas. Estamos trabajando. Atención al público es desde las 9 hasta las 12 del mediodía, pero sí, estamos trabajando bien.